Ya estamos acá con Eugenia Nieves, ella es presidente del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Calingastina, Fabio Ibaseta, presidente de la Liga Calingastina, y Alfredo Molina, que es presidente de la Liga de Uyun y Sonda. ¿Cómo les va? Bienvenido. Buen día. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, se viene la sexta Copa Cordillerana, ¿sí? Sí, la verdad que sí, bueno, esto empezó hace unos seis años atrás, con una idea de jugar entre dos ligas, ¿no? Al pie de la cordillera, Calingasta, Uyun, Sonda, y desde ahí empezamos a charlar con Alfredo, y bueno, esto fue creciendo de a poco, y hoy venir a hacerlo esta edición que todos los años la venimos realizando, y este año el local es Uyun-Sonda, digamos, y bueno, se nos ocurrió esta idea de que, como muchos calingastinos, muchos chicos de Calingasta no conocen el Estadio Bicentenario, no han pisado jamás el campo de puerto en el estadio, y con Alfredo, quien nos acompaña, dijimos, bueno, empecemos a gestionar, a ver si el gobierno nos podía prestar las instalaciones, ¿no? Y bueno, la Secretaría de Turismo y Deporte accedió a esto, y hoy podemos traer nuestras cuatro divisiones, y una de ellas es el fútbol femenino, quien está a cargo, María Eugenia, de nuestro departamento, la verdad que contentísimo, y es un sueño para, tanto como para dirigentes, como para los jugadores, y la gente entusiasmada de Calingasta, que va a estar en el Bicentenario, en un lugar donde estuvo la selección argentina, grandes jugadores, la verdad, el número uno del mundo, que contentísimo por esta, ¿no?, de estar jugando la sexta Copa Cordillera de Naya, ¿no? Muy bien, implica estos tres departamentos, ¿no es cierto?, y a la vez me dicen que hay distintos niveles, ¿sí? Van a participar todos, hay distintos clubes, que coinciden en poder completar estos niveles, sobre los cuales van a estar compitiendo. Sí, sí, tal cual, bueno, la Copa Cordillera la juegan los campeones de ambas ligas, de nuestros primeros torneos, el torneo apertura de Liga Uyun-Sonda, el torneo apertura de la Liga de Calingasta, eso se gana en el derecho a jugar la Copa Cordillera. Bien. Una vez se juega en Calingasta, al año siguiente se juega en Uyun o en Sonda, y así vamos variando, y como lo decía recién Fabio, bueno, se hicieron las gestiones para que nuestro deportista, que son amateur, pero que son sanjuaninos, y que son del interior sanjuaninos, y que, bueno, muchos quieren disfrutar de ese hermoso estadio, donde vinieron grandes selecciones a jugar, donde jugó River, donde jugó Boca, donde estuvo Messi, entonces, bueno, hoy nuestros deportistas, la verdad que están muy contentos, muy entusiasmados. arrancamos el día domingo a las 11 horas con el fútbol femenino, los campeones de ambas ligas, luego 12-30 a la categoría senior, que también son ex futbolistas, con algunos kilitos de más, pero con el entusiasmo y las mismas ganas de seguir disfrutando de este deporte, que tanto amamos, y ni hablar de disfrutarlo en el Bicentenario. Luego, 14-30, juega cuarta división, y 16-30, primera división. Una vez que finalice ese último partido, se hace la premiación de la Copa Cordillera. Buenísimo. Eugenia, ¿cómo viene el nivel de las mujeres? ¿El fútbol femenino, tanto Uyunso, Onda, Calingasta? ¿Cómo lo ves vos, como dirigente? Buen día, Germán. Muchísimas gracias a todos, a todos los chicos de producción. La verdad que es una linda experiencia para todos, tanto para nosotros como dirigente, yo como dirigente mujer, es una linda experiencia que las chicas tengan esa posibilidad. Primero, yo como dirigente, estar sentada acá, al lado de ellos, que siempre el apoyo de los dirigentes varones me apoyan en todo esto. Y la verdad que el nivel es muy bueno y es gratificante para nosotras, las mujeres, que ellos nos den el espacio. Obviamente, por ahí hablamos un poquito de más, que bueno, que a veces, qué sé yo, es propio de la mujer. Pero la verdad que el nivel de las chicas de la Juve y de Calingasta, la planta, que son los del frente. ¿Cómo estás queriendo decir que el partido femenino es más comentado que el masculino? Somos muy comentadas las mujeres. ¿Hay mucha diferencia en un partido femenino? Se habla un poquito más. Se habla un poquito más. Se disfruta, o sea, se disfruta de otra manera. Hay más competencia. Y lo que pasa es que, bueno, la mujer es como que siempre nosotros queremos dar lo mejor. No digo que los hombres no. Son más competitivas. Pero somos muy competitivas a la hora de entrar a la cancha, ¿no? Entonces, por ahí, el nivel es como que está muy bueno que las chicas tengan su experiencia, que tengan su experiencia. Y viene el campo de juego, que hablamos del campo de juego del bicentenario. Es algo increíble. Entonces, que tengan la posibilidad las chicas de tener esta experiencia es fabulosa. La verdad que las gestiones de los chicos acá y la predisposición de parte de la Secretaría de Deporte es buenísima. Porque, bueno, nos están dando el espacio, nos están diciendo, bueno, acá estamos, acá tenemos el apoyo y, bueno, si nosotros pedimos, gracias a Dios, lo tenemos. Así que, bastante lindo. Hay posibilidades, a ver si... A ver. Metemos la pata. A ver. Yo sé que la Liga Calingastina y la Liga de Sonde y Uyun están muy bien organizados, hay mucha gente comprometida. Hay posibilidades de que más adelante, unos años, se pueda pensar de que esta copa se la puedan disputar también otros departamentos más, puedan jugar, se puedan comprometer también La idea es esto. Nosotros, más allá que estamos, somos Liga Autónoma, pertenecemos a una federación sanjuanina, que es donde estamos todas las ligas del interior y hoy se está sumando también la Liga San Juanina. La verdad que la idea es esa, la idea es que siempre ha sido nuestra idea de que participen todos, la zona cordillerana, toda la parte, iglesia, Hachal, por nombrarles, Valle Fertil y las capitalinas de acá, que participen, pero esto lleva a una organización, un económico, tenemos la Copa de Campeones que es organizada por la federación y que la vienen organizando muy bien, la federación, tratar de también meterla dentro de lo que es la organización, la idea es esa, pero no solo terminar con esas cuatro, porque esas cuatro instituciones, digamos, disciplina, sino también, digamos, meter lo que con Alfredo estábamos pensando en los más chicos, en divisiones mucho más inferiores, porque ese es el semillero de cada institución y es la que nosotros le tenemos que dar más euge de que un crecimiento, nosotros, como zona alejada, buscamos eso, que también hay chicos que tienen la posibilidad de mostrarse, yo acá, a lo que decíamos Alfredo, Alfredo es uno de los técnicos, hay muchos técnicos acá en la provincia que sé que andan buscando jugadores para los torneos regionales, quien dice que le guste algún calingastino, que pueda brillar y, bueno, que pueda estar en las primeras, porque hay chicos que sueñan con eso, entonces, esa es la idea de tratar de mostrar nuestro fútbol, porque antes se decía, bueno, vamos a calingasta, vamos al campo, vamos a disfrutar más que a participar o a competir, nosotros queremos empezar a dar competencia a nuestro fútbol, esa es la idea y, bueno, como le comentaba al principio, empezó como un partido amistoso y va tomando mucho más color, imagínense, miren, seis años y estar en el Bicentenario es un sueño para muchos, ¿no? Buenísimo, que sigan los éxitos, me alegro un montón y que les den este lugar allí en el Estadio del Bicentenario entonces, queda la invitación hecha este próximo domingo a partir de las 11 de la mañana ya van a estar allí jugando ¿Valor? ¿Hay alguna entradita? ¿Tiene un valor? Sí, hay un valor de entrada de 2 mil pesos general, así que para que puedan disfrutar los cuatro que sigan los éxitos, sigan apostando por el deporte porque creo que es la manera de apoyar a todo el mundo y principalmente a los más pequeños para que se puedan ir sumando Muchas gracias Germán Muy bien nos queda pendiente una entrevista con respecto a su persona así que no lo olvido y recordarles a ustedes que queda todavía las entraditas participen al 26445 4219 para llevarse las entraditas a este día de ciclismo allí en el Bicentenario no se lo olviden de participar Muchísimas gracias por haber venido Seguimos con más de este programa de esta manera